Siempre fui rumbeador Cualquier camino que encuentro me voy Y al prenderse el fogón del viñar quemador Junto a mi guitarra, la rueda se armó Y al prenderse el fogón del viñar quemador Junto a mi guitarra, la rueda se armó Bagualas de salta, canto de mis noches Del Chaco de Orán, del bollero al patrón Del cantero al mensual, ovillo parejo Pa' mi guitarra, del bollero al patrón Del cantero al mensual, ovillo parejo Pa' mi guitarra, cándiles, nocheros, fren Brasita de luna y alcohol Un rayito de luz, para mí la ilusión Porque son tus ojos cándiles de amor Y un rayito de luz, para mí la ilusión Porque son tus ojos cándiles de amor En una sola estrofa recorrí a tres provincias Recorrí Tartagal, campos del Ingenio Levesma y Jujuy Y en el límpido azul de tus ojos yo vi La luna del valle, que alumbra Tafí Y en el límpido azul de tus ojos yo vi La luna del valle, que alumbra Tafí Y al morir la zafra El amor se abraza al cañaveral Si usted quiere partir, no los dejan venir Una tucumana, le dice que sí Si usted quiere partir, no los dejan venir Una tucumana Le dice que sí, que sí, que sí Cándiles, nocheros, fren Brasita de luna y alcohol Un rayito de luz, para mí la ilusión Porque son tus ojos cándiles de amor Y un rayito de luz, para mí la ilusión Porque son tus ojos cándiles de amor